Hola a todos, desde Mater Fátima os queremos invitar a que hagáis vuestro propio escapulario. Tanto si os hace ilusión hacerlo por vosotros mismos, como si no tenéis un sitio donde conseguirlo, o queréis hacerlo para alguna parroquia o algún grupo de oración, aquí os vamos a enseñar cómo hacer un escapulario como este que llevo puesto. El escapulario es muy importante, ya que fue revelado por la Santísima Virgen María a San Simón Stock, como un signo de pertenencia y de consagración a nuestra Madre. Ella además prometió las gracias necesarias para la salvación eterna de aquellas personas que lo lleven puesto durante toda su vida. Para ganar esta promesa es necesario que os lo imponga un sacerdote y el primer escapulario que se imponga debe ser de tela, como este. Nada más, espero que os guste y que os sea fácil. ¡Adelante! Los materiales que vamos a necesitar son, primero la tela, que es la parte principal del escapulario. Aquí tenemos una tela de fieltro marrón, muy importante, que tiene que ser marrón oscuro. Aquí tenemos las imágenes que vamos a pegar en nuestro escapulario. La Virgen María del Carmen por la parte delantera y el escudo de la Orden Carmelitana por la parte trasera. Estas imágenes en concreto son de lona de PVC y es el mejor material que he encontrado, aunque también se puede hacer de vinilo textil pegado sobre una tela de loneta. Esta parte es la más accesoria y no puede cubrir la imagen, todo el trozo de fieltro que usemos no puede cubrirlo entero, sino que el fieltro, lo que es la tela marrón, debe ser visible en todo momento. Cordón. Este cordón nos servirá para unir la parte delantera del escapulario que cae sobre el pecho con la parte trasera que caerá sobre la espalda. Se puede comprar en cualquier mercería. Puede ser como este que es trenzado, más grueso, más fino, como cada uno desee. Hilo marrón para coser nuestro escapulario, si así lo deseáis. Cartabón para rectificar los bordes de la tela. Regla que nos servirá para marcar las líneas en la tela por donde deberemos cortar para obtener nuestro escapulario. Jabón blanco, que nos servirá para marcar esas líneas por donde deberemos cortar sobre la tela. Si podéis encontrar uno más pequeño y fino, mucho mejor. Tijeras. Nosotros vamos a utilizar dos tipos de tijeras. La tijera dentada, que tengo aquí a la derecha, que es la que vamos a usar para cortar los trozos del escapulario, porque queda más bonito. Pero si no tenéis, es suficiente con una tijera lisa. Y tijera lisa para cortar el resto de materiales. Pistola de silicona caliente, que utilizaremos para pegar las imágenes y el cordón a los trozos de fieltro. Con la silicona caliente es mucho más fácil hacer esto, pero si no tenéis, puede hacerse con algún bote de silicona en frío. Bien, comenzamos. Lo primero que debemos hacer es cortar los trozos de fieltro que nos servirán para nuestro escapulario. Aquí tenemos el trozo de tela, yo ya la he recortado y tengo los bordes dentados, porque todos los he recortado con la tijera dentada. Sin embargo, vosotros tendréis los bordes lisos. Además de esto, es necesario tener en cuenta que cuando os corten el trozo de tela, los bordes laterales estarán rectos, pero los bordes que ellos van cortando estarán torcidos. Entonces, esos bordes hay que rectificarlos para que todo esté bien recto a la hora de hacer nuestras líneas con la medida de nuestro escapulario para recortar. Imaginemos que este trozo de tela es lo que yo he comprado y estos serían los bordes laterales que estarían rectos y habría que rectificar este y este. Este imaginemos que ya está rectificado y ahora voy a rectificar el de abajo. Para ello, me es necesario un cartabón o una escuadra. En este caso, con el cartabón, alineo este lado del cartabón con este borde de la tela. Y ahora, bajo aquí un poquito, hasta que yo vea un poquito que se me queda la parte más metida de la tela. Ahí mismo. Y ahora, con el jabón blanco, hago una línea pegada a este borde del cartabón. Y ahora, con la regla, alargo toda esa línea hasta el final. Una vez que la tengo entera hecha, yo en este caso, con la tijera dentada, voy a recortar ese borde. Teniendo ya todos los bordes bien rectos, podemos empezar a tomar las medidas y hacer las líneas divisorias para tener nuestros trozos en los escapularios. Para ello, aquí tenemos las imágenes. En este caso, las imágenes miden unos 3 centímetros de ancho y unos 4 centímetros de alto. Para ello, voy a dejar entre el borde de la imagen y el borde del escapulario, un centímetro por cada lado. Si yo coloco, por ejemplo, aquí una imagen, deberé medir en la tela de fieltro, si esto hemos dicho que mide unos 3 centímetros, más 1, más 1, vamos a poner 5 centímetros de ancho. Y si de alto, hemos dicho que mide unos 4 centímetros, más 1, más 1, unos 6 centímetros de alto. Vamos a realizar aquí, en este borde, las medidas de ancho. Para ello, me vengo a la parte de arriba. Ya estando en la parte de arriba, vamos a hacer marca en la tela, para ello me voy a ayudar de un bolígrafo oscuro. Cada 5 centímetros. Ahora, valiéndome de nuevo del cartabón, giro la tela, para alargar estas líneas de forma perpendicular a este borde de la tela. Para ello, con el cartabón, hago la misma operación de antes. Alineo este lado del cartabón con este borde de la tela. Y me quedo un poco por encima del primer punto. Que está ahí. Y ahora, con el jabón, pegando al cartabón, hago la línea. Si queremos más larga esta línea que ocupe toda la tela, nos ayudaremos de nuevo con las reglas. Ahora, tenemos que hacer el alto del escapulario. Que sería así. Para ello, voy a venirme a este borde. Y hacemos las marcas en este borde cada 6 centímetros. Y ahora, para hacer la línea, de nuevo, muevo la tela. Y utilizo el cartabón. En este caso, para tener más espacio de tela y estar más seguro de que sea recto, voy a poner el cartabón hacia abajo. Alineo aquí, por debajo del punto. Y ya tendremos nuestros trozos de escapulario. Dejando siempre parte de fieltro que sea bien visible. Ya teniendo las líneas hechas, procederemos a cortar, en este caso, con la tijera dentada. Ya tenemos nuestras partes del escapulario cortadas y ahora habrá que lavarlas con un poco de agua y jabón líquido para quitar las marcas del jabón en pastillas. Y una vez que estén secos, procederemos a pegar las imágenes con silicona para ayudarnos a coserlas posteriormente más fácilmente. Ya tenemos preparada nuestra mesa de trabajo para proceder a pegar las imágenes en los trozos de escapulario, que ya están lavados y secos. Para ello, me he servido de un plástico para protegernos de que la silicona dañe lo que está colocado debajo. Lo primero es cortar el trozo de cordón que va a unir las dos partes del escapulario. Hemos cortado unos 80 centímetros. Aquí ya tenemos el trozo cortado que nos va a servir. Cogemos un trozo de fieltro que nos va a servir como una parte del escapulario y vamos a pegar los dos extremos del cordón que hemos cortado en esta parte, ayudándonos de la silicona que ya está caliente. Para ello, colocamos los dos extremos del cordón centrado en la parte más superior y que estén más o menos a esta distancia. Y ahora, ayudándonos de la pistola de silicona, levanto un extremo del cordón, pongo una gota en el fieltro y seguidamente bajo el cordón y presiono un poco. Y hago la misma operación con la otra parte. Ahora esperamos un poco para que se enfríe. Ya hemos esperado a que se enfríe un poco y ahora le damos la vuelta. Ahora me voy a servir de un objeto pesado para colocarlo encima y que haga presión porque tengo que tirar del cordón para cortar aquí por la mitad y pegarlo a la otra parte del escapulario. Tirando del cordón, corto exactamente por la mitad. Ahora cojo la otra parte del escapulario y vamos a pegarlo de nuevo como hemos hecho con la otra. Estiramos bien para asegurarnos de que los dos cordones queden a la misma altura. Y ahora esperamos de nuevo a que se enfríe. Y ahora vamos a proceder a pegar las imágenes. Para ello cojo la imagen de la virgen, por ejemplo, le doy la vuelta y pongo una gota de silicona por detrás, en el centro. Y lo pego tapando la unión de los cordones con el fieltro más o menos en el centro. Presiono un poquito. Y ahora procedemos a la parte de atrás con el escudo. Hacemos la misma operación. Con cuidadito que no os queméis que quema un poquito. Y ya quedan ahí fijos. Entonces, a la hora de coser no se nos moverá ni la imagen ni el cordón y será mucho más fácil coser. Cuando ya esté un poquito más frío procedemos a coserlo. Tenemos aquí preparada nuestra máquina de coser. He puesto el hilo marrón de un color oscuro que vaya a juego con el con el tono del fieltro tanto aquí como en la canilla. Y pues la puntada que vamos a usar es una puntada enciza. enciza está aquí seleccionada. Luego aquí tenemos el largo de la puntada que he puesto un poquito más de uno en mi máquina de coser para que no sea muy largo entre puntada y puntada que sea más chiquitito. Aquí en el ancho de la puntada es decir, el ancho del zigzag que va a hacer lo he puesto entre 2 y 3 y la tensión del hilo la he puesto entre 4 y 5. Aquí tenemos nuestro escapulario pegado listo para coser y vamos a empezar cosiendo esta parte. Yo voy a empezar a coser por esta esquina inferior. Para ello coloco la esquina voy a bajar el prensatelas para que lo podáis ver bien. Coloco la esquina en esta ranura del prensatelas en esta de aquí y el borde de la imagen tiene que quedar en medio de esta ranura para que una puntada quede encima de la imagen y pille imagen y fieltro y la otra parte de la puntada caiga solamente sobre el fieltro. Vaya haciendo así el zigzag. Al principio daré dos o tres puntadas y seguidamente bajaré este botón que es para que las puntadas vayan de nuevo hacia atrás hasta que llegue otra vez a la esquina. Luego volveré a soltar para que vayan de nuevo las puntadas hacia adelante. Eso lo hago para asegurar mejor las puntadas del inicio y también lo haré al final cuando haya hecho todo el recorrido para asegurar bien esas puntadas. Cuando llego a la esquina levanto el prensatelas giro y vuelvo a bajar coincidiendo igual que al principio. en este caso como tengo aquí los cordones me aseguro que estén así hacia arriba rectos y los puedo sujetar yo para que no se doblen a la hora de coserlo. Aquí de nuevo bajo el botón va hacia atrás y de nuevo hacia adelante. Cuando termino subo el prensatelas lo saco y corto el hilo. y así ha quedado y así ha quedado esta parte del escapulario. Luego retocaré los bordes con la tijera de dentada para que estén bien rectos alineados con la imagen y al mismo nivel todo a la misma distancia. Ahora vamos a coser la otra parte. Hago exactamente igual. Así ha quedado la otra parte. Aunque estas puntadas del principio y del final han quedado aseguradas a mí de todas maneras me gusta también hacer dos nudos. Tanto con estos dos hilos por delante y también por detrás. Y una vez que los tenemos cortamos con la tijera bien cerquita. Y ahora solo queda repasar los bordes para asegurarlo. Entonces para ello este borde como ha quedado por aquí más fino que por aquí con la tijera voy a cortar un poquito más por esta zona asegurándome de que coincidan las dentadas. Entonces me meto por aquí un poquito y luego voy rectificando ya por la otra mitad no cortaría nada y así voy rectificando. por donde me sobre un poquito corto y así ya está más recto. Ahora el resto de bordes voy a cortar de manera que más o menos quede del mismo grosor. ahora ya ha quedado más igualado procedemos de igual forma con este como esta parte del escapulario tiene los bordes más anchos que esta voy a igualarlo un poquito para que se quede al mismo tipo de anchura. y así es como ha quedado nuestro escapulario. chau. Gracias por ver el video.